bienvenidas al canal borda y teje con pati en esta ocasión vamos a trabajar en patricio estrella y para ello te voy a mostrar la puntada que estoy realizando en todo el cuerpo en esta parte de acá más pequeña para ello voy a usar tres tonos de hilo cristal este en color vino un rosa y un amarillo recuerda usar los tonos de tu preferencia o dependiendo tu diseño cómo lo vas a realizar iniciamos con la puntada ya fijé mi hilo voy a trabajar en el tono vino voy a trabajar en hebra doble vamos a iniciar a la mitad del diseño de esta manera voy a salir aquí al lado más o menos dejando aproximadamente medio centímetro de separación y voy a realizar líneas de esta manera nuevamente dejo mi espacio de aproximado medio centímetro fijo dejando un aproximado salgo acá adelante nuevamente dejo un aproximado de medio centímetro y así de esta manera voy a continuar rellenando mi diseño para pasar el siguiente paso terminé de realizar las líneas y así queda ahora vamos a trabajar de esta manera haciendo una pequeña cuadrícula fijo vamos a volver a dejar la misma distancia entre línea y línea de un aproximado de medio centímetro y así es como va a quedar la misma distancia entre quedando mi cuadrícula de esta manera terminó de rellenar mi diseño terminé de formar mi cuadrícula y así es como queda ahora pase al tono rosa en hebra doble nuevamente y voy a trabajar a la mitad de estas líneas que forman la cuadrícula así de esta manera voy a hacer las líneas pasar por encima nada más me paso a la siguiente línea tratando de salir a la mitad de mi cuadrícula formo otra línea nuevamente salgo nuevamente salgo nuevamente en la mitad y formo otra línea y así es como nos van a quedar las líneas en la mitad de mi cuadrícula y así es como nos van a quedar las líneasパオ Postain y así es como nos van a quedar la línea de distancia y así nos vamos a cambiar las líneasoriees de las líneas nonprofits y así nos incorporamos la línea de la parte final de la vaccinated y así nos va a quedar la línea de las líneas que tenemos las líneas que nos van a estar líneas termino de rellenar y te muestro el siguiente paso terminé de realizar las rayas en rosa y ahora vamos a pasar al tono amarillo igual en hebra doble pero voy a trabajar en diagonal voy a iniciar levantando un cruce de estos del tono color vino que es el que está abajo y pasamos nuestro hilo así me paso a la siguiente y levanto el cruce nada más y el tono rosa va a ir quedando por debajo nuevamente me paso a la siguiente y lo levanto me paso al siguiente y lo levanto vamos a ir trabajando en diagonal vamos levantando los cruces que están en la parte de abajo llegó el contorno y fijo voy a girar mi diseño para que vean dónde nos vamos a regresar este es el cruce que pasé y el que sigue es este que sería este ese lo vamos a dejar sin trabajar y nos vamos a pasar a este salgo y aquí está el primero y lo levanto de esta manera y paso sobre encima del rosa y levantó el siguiente nuevamente levantó el siguiente me paso a levantar el siguiente pasando por encima del tono rosita nuevamente me paso al siguiente aquí llego al contorno fijo y nuevamente voy a girar mi diseño para poderme regresar salgo aquí y nuevamente esta es la que trabajé voy a dejar esta y sigo en la que viene entonces como esta fue la que trabajé voy a dejar una inicio acá y vuelvo a pasar por debajo para levantarlo el cruce y me paso al siguiente cruce este es el que estoy dejando sin trabajar este es el que trabajé y este es el que voy trabajando levanto el cruce en color vino y presiono el rosita y así llego al contorno y de esta manera voy a continuar rellenando mi diseño aquí este ya terminé de realizar la puntada voy a fijar y voy a girar mi diseño terminé en esta parte de acá entonces voy a pasarme a este que es en este espacio y miren ahora vamos a trabajar en sentido contrario de las diagonales de estas en el espacio que no trabajé en la vuelta anterior ahora las vamos a levantar y vamos a hacer lo mismo vamos a pasar por debajo y la levantamos pasamos por encima del cruce rosa amarillo y levanto el color vino que es el que no trabajé y me queda un cruce sobre esto nuevamente me paso al siguiente cruce lo levanto y así es como se van formando los cruces en tono amarillo nuevamente levanto el cruce y formó uno sobre de amarillo estos son los que no trabajé y estos son los que ahorita estoy realizando ya fijo en el contorno y me paso al siguiente que es este que voy a trabajar voy a levantar de esta manera el cruce paso sobre el cruce que ya tengo en tono amarillo para terminar de formarlo y levanto el color vino y voy formando mi cruce y aquí estoy en el contorno y nada más fijo me paso a la siguiente línea giro mi diseño y está bien visible el cruce que voy a levantar miren y donde estoy pasando nuevamente este es el que voy a levantar y aquí voy a pasar pues bueno llego aquí al contorno fijo y continúo rellenando esto terminé de realizar la puntada y así es como queda espero la puedas apreciar para eso te lo realicé en diferentes tonos espero te guste la puntada y la realices nos vemos en un próximo vídeo y recuerda que la puntada te la pongo yo y tú la adaptas a tu diseño yo te la voy a mostrar en un solo tono para que veas cómo queda y espero te guste mi vídeo gracias